Vamos a hablar de un parásito que es muy pequeño, es un gusano de, podríamos decir de los más pequeños porque puede medir unos 2 milímetros, pero es tremendo porque puede ser mortal. La triquina, triquinosis. Para las personas que comen carne, pues tener cuidado porque si la carne está poco hecha, poco cocida, o está cruda, y por lo que sea, tiene a este parásito, te puede infectar. Y el problema que te puede causar es tremendo porque puede incluso llevar a la muerte. Los problemas que puede causar la triquina dentro de nuestro cuerpo, o sea, llega a nuestro intestino a través de esa carne que hemos comido y luego se puede pasar a los músculos del cuerpo y se enquista en ellos. La persona puede tener problemas musculares, puede tener problemas musculares, y estamos hablando del corazón, donde puede tener arritmias, taquicardias, puede tener problemática a la hora de molestias o dolores musculares, fatiga muscular, y a partir de ahí, de todo tipo de problemas, desde problemas intestinales hasta problemas mentales. O sea, nos podemos encontrar con una persona que tiene desvaríos mentales, problemas de pérdida de memoria y mucho más allá debido a este parásito. Hay que tener mucho cuidado con lo que se come, sobre todo con el cerdo, porque la triquina está principalmente en este animal, en el cerdo y en otros animales salvajes, como podría ser el jabalí. Hay el jabalí, el ciervo y otros animales que viven en la naturaleza. Pero el cerdo es un alimento muy habitual entre los humanos. Entonces, si ese cerdo está contaminado, pues es muy probable que te contamines. Hay personas que pueden pasar como asintomáticas, que lo tienen, pero no padecen síntomas. Pero el día de mañana, cuando esos quistes eclosionan, la persona puede tener malestares musculares. Y cuando digo musculares, cuidado, porque el corazón es un músculo. Porque la persona puede tener problemas respiratorios, porque los músculos que se encargan o que ayudan con la respiración van a resultar dañados y la persona va a tener dificultades respiratorias. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que prevenir. Y tenemos que hacer una cosa, las desintoxicaciones. Desintoxicaciones intestinales, desintoxicaciones hepáticas. Es una cosa que estoy siempre repitiendo. No solamente lo tenemos que hacer, esas desintoxicaciones, cuando tenemos problemas de salud. Lo tenemos que hacer siempre para prevenir, para limpiar nuestro organismo, para descontaminarlo. Hazlo y vas a tener una vida más segura. Hazlo y vas a tener una vida más segura.